Entonces el bijox lo vamos a elaborar acá. Como ven es rápido, es algo sencillo, así pues tumba cocos y aquí es donde vamos a preparar el bijox, pero lo que hay que hacer es coger los frasquitos, son cuatro, aquí está el otro, aquí está el otro y aquí está el otro. Entonces recuerden, el agua vale uno, el otro le dicen lo que vale, el dos, el tres, bueno eso no es, no importa saberse que el agua vale uno, que hay hombre de las dos, entonces lo combina y ahora hay que coger dos de dos, va a ser uno de cuatro. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, sí, aquí hay un vela tres, verga. Velá cuatro, perdón. que sonso es entonces aquí tenemos el umbral número 7 ahora hay que hacer el 6 ahora hay que hacer el 4 algo más cuatro estoy todo sonso en esto esto es la ventaja de tener ahí el pastelito ya tenemos el 3, creo que al 3 se le pone el 3 eso aquí tenemos el visual vamos a usar el visual para venir a matar a la a la matica la mata es fácil pues con este método si no hay que darle más bala que un berraco y 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 I y y y Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Well, listo. Now, we have to go back to the mansion and open the last door that we have left. So, here I recommend you to record. Well, it's not necessary. I hope you can go back to the mansion. Well, let's keep going back. We'll be right back. Well, let's keep going back. Para cuando ya entren, se puedan defender porque ya vienen los zapitos. Y los zapitos sí son duros de matar. No están tan duros, es decir, un golpe no los va a dar en caos, los dejan faen. Pero son muy ágiles. This is Jill. Brad, it's broken. Entonces, si ustedes están preparados, graban en esa casita para cuando vayan para la mansión. Igual, yo siempre que ingreso a la mansión, pues al principio son solo dos zapos. Pero siempre he grabado porque esos son duros de coger. Duros. Y de entrada uno lo recibe también la serpiente, entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, en la mansión hay que coger principalmente dos cosas. Puede que no tengan que coger otras. Pero en el regreso se pueden coger tres cosas importantes. ¿Listo? Entonces, dos obligatorias, que es esta. Ah, bueno, mentiras. Sí, son dos obligatorias y cuatro importantes. La primera es este libro. Que lo importante era es la medalla. La segunda cosa obligatoria es la batería para descender. Al... ¿Cómo es que se dice? Para poder descender, para acceder a las cuevas. La segunda cosa obligatoria es la batería.